La Comisión de Urbanismo ha acordado por unanimidad devolver el pliego de gestión del centro de alojamiento Balondo para conseguir mejorar las condiciones económicas. Se pretende introducir una retribución al Ayuntamiento a través de un canon y mejorar la cantidad y calidad de las prestaciones de los servicios. Este fue el único punto tratado en esta comisión informativa.